Mónica Fernández Aceituno, destacada escritora española, micro documentalista y divulgadora de la naturaleza, cuyo estilo entrelaza de forma armónica e instintivamente orgánica la poesía con la tierra. Nos presenta en la novena conferencia de cultura científica de la Universidad Andrés Bello, la charla. La tercera rama, entre la literatura y la naturaleza, para adentrarnos a un mundo fértil y tan amplio como la misma biodiversidad. Uno donde es posible que ciencia y letras converjan para escribir la más atractiva hoja en blanco, esa que solo es posible labrar desde la tierra.